Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos, siete cuarenta y seis minutos, saludamos con nuestro invitado, se trata de David Almeida, como lo habíamos anunciado, el ex secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas de la Energía y del Petróleo. ¿Cómo está David? Qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido. Finalmente, el sí se impuso en la consulta nacional, en la consulta popular por el IASUNI, lo que respecta al bloque cuarenta y tres, los resultados están allí. Y no obstante, él no ganó en las dos provincias donde se desarrolla la actividad petrolera. Hubo una confusión malentendida, al parecer, entre las declaraciones del ministro de Energía y el gobierno, que ayer salió al paso de esas declaraciones, diciendo que acatarán la decisión del pueblo expresada en las urnas, una vez que ya se notifiquen los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Ustedes han hecho algunos reparos en cuanto a lo que va a costar implementar este resultado en la consulta popular? ¿Cómo toman estos, los mismos? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liseña y Alexis, un saludo y un placer estar nuevamente acá. Efectivamente, a ver, lo que nosotros hacemos siempre es analizar cifras, ¿no? Y vamos a empezar por el análisis de las cifras de los resultados de la consulta. Recuerden ustedes que el ambientalismo habló siempre en nombre, sobre todo, de las comunidades que están en la zona de explotación. Y habló siempre de que estábamos tratando y buscando de defender no solo la naturaleza, sino los intereses de aquellas comunidades. Y resulta que, en la práctica, las provincias de Orellana y de Sucumbío se pronuncian rotundamente por el no en esta consulta, como nosotros, en cambio, lo habíamos advertido. Y esto ya primero demuestra la primera mentira del ambientalismo alrededor del tema. Es decir, no se buscaba el interés de las comunidades de la zona, había otros intereses detrás y simplemente eso es lo que ha quedado demostrado. Ahora, en las consecuencias de esto, aparte de lo que nosotros habíamos venido diciendo, es decir, ya los 1.200 millones de dólares al año que va a dejar de recibir el Estado, el hecho de que se tenga que invertir del bolsillo del pueblo ecuatoriano para desmontar la mejor infraestructura petrolera que teníamos en el país, y el impacto económico que va a tener en las comunidades, ¿no? Porque hay una razón también por la que están inconformes en este momento de Orellana y Sucumbío. Y es que son provincias que viven casi exclusivamente alrededor del petróleo y ya sintieron crisis. En el año 2015, por ejemplo, cuando hubo la crisis de los precios del petróleo y se paró la actividad de perforación en el oriente ecuatoriano, los más golpeados fueron ellos. Coca, por ejemplo, que fue una ciudad de mucho movimiento económico hasta antes de esa fecha, se convirtió en una ciudad fantasma a partir de ese año, donde hubo mucha migración a la costa y a la sierra, y mucha quiebra de negocios pequeños y particulares de la gente que vivía ahí, y eso es el temor que tiene en este momento, en base a las experiencias que habían venido teniendo, ¿no? Eso por un lado, y por otro, nosotros estamos alertando en este momento el riesgo contra el resto de campos petroleros, porque se va a desatar una política de privatización. Y esto en razón de que el golpe que se le da, se le da a la empresa estatal. No es que este campo está operado por una empresa privada, sino por la empresa estatal. Porque la merma del ingreso afecta a las arcas de la empresa estatal. Y porque el dinero para desmontarlo va a tener que poner la empresa estatal. Y por tanto, y acuérdense de mis palabras, van a venir inmediatamente los agoreros de la privatización a decir que como ya Petroecuador no tiene plata para invertir en el resto de campos, porque tiene que invertir en desmontar la infraestructura, entonces tiene que venir la empresa privada a salvar al resto de campos y se van a llevar estos, en especial apuntando a Sacha, que es al que nosotros estamos también apuntando con nuestra defensa desde ya, porque sabemos que es lo que se vendrá en este momento. David, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. Ustedes, digamos, aparte de esto que nos señala, han puesto también las alarmas porque el impacto económico, no solo se refleja, digamos, en que el Estado va a dejar de percibir o de recibir esos ingresos y de que la empresa pública va a dejar de recibir esos ingresos. Hablemos un poco también del impacto que va a tener en cuanto a la disminución de plazas de empleo. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras operaban en todos los niveles, además en otro tipo de servicios que no tenían nada que ver con el tema petrolero? Hablemos de restaurantes, de hoteles, qué sé yo. ¿Cuántas personas probablemente podrían depender de los ingresos del IASUNI, más allá de lo que percibía el Estado o la empresa estatal? Bueno, como en este gobierno todo pasa antes, más tarde que temprano, recién el martes pasado el Banco Central publica las cifras de lo que nosotros ya veníamos advirtiendo y establece que hasta 2025 se perderán 107 mil fuentes de empleo relacionadas con esta industria por el bloque 43. Eso tiene una explicación. No es que en el bloque 43 solamente trabajan o están vinculados los mil trabajadores directos en el bloque. Para que opere el bloque 43 tenía que proveerse servicios de todo tipo, desde equipo pesado, equipo fluvial, servicios de comida, de alimentación, de telecomunicaciones, es decir, una gran variedad de servicios que viajaban sobre todo desde las ciudades de la provincia de Orellana y de las ciudades de la provincia de Sucumbíos, que es la razón por la que estas provincias se oponen a la consulta popular. Los trabajadores, la mayoría de trabajadores formales en estas provincias están directamente vinculados de alguna forma a la actividad petrolera y resulta que en este bloque en particular era donde se concentraba la mayoría de inversiones del petróleo en la actualidad. Dentro de la operación petrolera, la actividad que más mueve inversiones, que más dinamiza la economía, es la actividad de perforación de pozos. Y esa actividad estaba concentrada, o estuvo durante estos años, concentrada casi, casi exclusivamente en el bloque 43. Entonces, esa es la razón por la que se teme también, y con justo argumento, de la pérdida de empleos en este momento, porque hasta la tienda de barrio, hasta la farmacia, depende del movimiento económico que le damos a los trabajadores también que están vinculados a la industria petrolera. Y porque, como decía, ya en 2015 sintieron estas poblaciones la crisis de los precios. En ese momento no fue porque se paró la producción, sino porque cayeron los precios, se paró la inversión. Es decir, se paró la perforación, para que se entienda más claramente. Y cuando se paró la perforación, se quebró a la economía de estas provincias. Entonces, el efecto va a ser grande y va a venir un conflicto social, porque nosotros también habíamos advertido esto. Una cosa es verlos todos de lejos, y otra cosa es decirle a la gente que tienen como único fuente de ingreso el trabajo alrededor del petróleo, decirle, bueno, nosotros decidimos por ti, así que búscate otra forma de vivir y mira cómo te las arreglas. Esto va a generar un conflicto social que no lo van a resolver los ambientalistas, lo va a tener que resolver el Estado. Y vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en adelante. David, ¿cuánto tendrá que invertir Petroecuador para desmontar toda esta infraestructura en el bloque 43? ¿Y qué tiempo tomará este proceso? Porque ayer el gobierno ha dicho que van a hacer una especie de consultoría para ver cómo pueden desmontar esta infraestructura, pero que le va a corresponder al próximo gobierno, sea el gobierno de transición y quizá el gobierno del 2025, desmantelar esto y buscar una solución para compensar los recursos que se dejan de percibir. A ver, Petroecuador hizo una estimación de cerca de 500 millones de dólares. Nosotros hicimos una estimación más alta, nosotros le pusimos 2 mil millones a la estimación que hicimos como trabajadores y esto tiene una razón. Y es que es diferente montar, por ejemplo, tubería nueva, donde tienes que desbrozar la selva, tienes que enterrar la tubería y luego volver a revegetar, a desmontar tubería por la que ya pasó crudo. Entonces, ahí lo que hay que hacer es otra vez retirar lo que se revegetó, desenterrar la tubería y hacer una operación quirúrgica para evitar la contaminación del medio ambiente, porque si tienes tubería por la que pasó crudo, es mucho más difícil de retirar. Yo alguna vez hacía una comparación, es como que ustedes tuvieran una manguera de agua en el jardín o en el patio de una casa y ustedes la dejan a esa manguera con la llave al final de la manguera cerrada, pero si ustedes cortan la manguera, lo que van a tener es un reguero de agua. Lo mismo va a pasar acá, es decir, hay una operación bastante sensible para remover esto y no va a tomar el año que dijo la Corte Constitucional que tenemos de término para remover la infraestructura, porque tenemos 230 pozos perforados ahí y cada pozo no es que simplemente se cierra la llave y nos vamos. Hay que hacer un proceso de abandono técnico, normado, tanto por la normativa nacional como la internacional, y eso toma cerca de 15 días por pozo, si ustedes hacen la matemática eso puede tomar cerca de 9 años al desmontar. Entonces, no es esto de soplar y hacer botellas, como nos plantearon, en realidad es un callejón sin salida, es un golpe muy duro el que le han dado al país con esta consulta y obviamente la empresa tiene que cumplir con la disposición del pueblo ecuatoriano, con las consecuencias que esto acarraerá. Es de cumplimiento obligatorio e inmediato, le pregunto esto por qué David, por la polémica que se desató ayer, digamos, yo de entrada en el comentario lo que decía es, bueno, la pregunta que habría que hacerse y después, claro, el propio gobierno nos respondió, es si es que las declaraciones de Santos Dalvite fueron consultadas con su presidente, pues, o con el equipo de asesores, o con los ministros de los sectores estratégicos, qué sé yo, pero el señor Santos Dalvite está claro que no representa al gobierno ni al Ecuador, representa seguramente también sus intereses particulares, entonces salió y dijo que iba a desconocer el resultado de la consulta porque además argumentaba el numeral 7 del artículo 57 de la Constitución, que habla además de la consulta previa en territorios específicos, pero ahora, ¿qué le queda al Estado ecuatoriano y al gobierno? Acatar nada más, porque después finalmente lo que hicieron fue desautorizar al ministro. Sí, mira, Alexis, yo no soy jurista, pero sí creo que esto es una muestra más de la ineptitud de un gobierno y de un ministerio, que tenía que haber hecho su trabajo en su momento, porque, por último, si estos argumentos los tenían y tenían que montarlos, había que montarlos en la audiencia con la Corte Constitucional. Yo puedo coincidir, y de hecho coincido, y lo advertimos en la campaña, de que a nosotros sí nos parece incongruente que haya habido dos consultas similares, la del Chocó y la del Yasuní, y la una sea local y la otra nacional, que la una diga esto opera de aquí en adelante, es decir, respeta las concesiones que se habían hecho, la del Chocó, y la nacional, la del Yasuní, dice, bueno, pero como aquí opera el Estado, desmonte todo. Sí, es decir, nosotros sí cuestionamos esto, pero el trabajo del ministro era hacerlo en su momento, pues cuando se discutió esto en la Corte Constitucional, ¿dónde estaban? Es decir, hay una ineptitud, y por eso yo también hablaba, a veces esa ineptitud no es accidental, porque nosotros en un comunicado público también dijimos y mostramos claramente, ¿no?, quiénes se benefician con el sí. Porque acá, ustedes vieron que en la campaña por el sí hubo mucho dinero. Así es. Pero, ¿quiénes a su criterio, David, se benefician con el sí? ¿Por qué no vimos a ningún sector privado, de estos que les gusta invertir en el Ecuador, o de las compañías privadas que en algún momento pueden pasar por este mismo proceso, si es que hay una nueva consulta, hacer campaña por el sí? Sí, justamente, a ver, vamos a ver, hay dos beneficiados en el sí. Uno, los que pusieron dinero en la campaña por el sí, que son precisamente los capitales verdes internacionales representados en las ONGs que operan en nuestro territorio, que buscan que nuestro país deje de producir sus recursos para someternos a la política de endeudamiento con bonos de carbón. Sí, con los bonos verdes y azules, famosos bonos verdes y azules, que además tienen la condición de que nos entregan dinero de deuda, y esa deuda tiene la condición de que sólo se puede usar en comprar tecnologías verdes, infraestructura verde o servicios verdes, que coincidencialmente proveen justamente los financiistas de las ONGs verdes. Entonces, esos son los primeros beneficiados, y por último, por eso hubo tanta campaña en el sí, inundados a redes, actores, spots, y con temas inéditos, coreografías, demás. Ustedes saben cuánto vale un minuto de esos spots. Por otro lado, ¿quiénes se benefician? Los que no pusieron plata en la campaña por el no. Porque uno hubiera esperado, lo lógico, era que, digamos, si habían los capitales verdes por un lado, los capitales petroleros hubieran hecho lo suyo por el otro lado. Pero, en realidad, la campaña por el no la sostuvimos únicamente los trabajadores. Fue notorio y público. Sólo los trabajadores fuimos casi casi los únicos que defendimos la campaña por el no, y, obviamente, con recursos modestos que tenemos los trabajadores. ¿Por qué es que las petroleras no apoyaron la campaña por el no, no pusieron plata? ¿Por qué se benefician? Porque el golpe aquí es contra el bloque operado por el Estado. Porque el golpe es contra la empresa del Estado. Y, de esta manera, ellos logran justificar en adelante la privatización del resto de campos operados por el Estado, que son los que quieren, a los que les tienen puesto el ojo hace rato. Y, por otra parte, también justifican el incremento del precio de los combustibles, favoreciendo el negocio de los importadores privados, a los que en este gobierno ya se vino beneficiando, a través de decretos ejecutivos y la firma de contratos de importación. Entonces, el resultado final es que, obviamente, por un lado se benefician los que ponen plata para el sí, y, por otro lado, se benefician los que nada hicieron para que no gane el sí, porque estaban contentos. Es decir, se benefician tanto los capitales verdes como los capitales de las petroleras privadas. Y habrá también, digamos, importadores de combustibles que se beneficien, sino porque si vamos a resignar nosotros esos 60 mil barriles día, vamos a tener que buscar de otro lugar como para poder abastecer la demanda del mercado. Por supuesto. Ustedes recordarán, Alexis, que hace un año la lucha que se dio contra el alza de precios de los combustibles, que además la vimos también nosotros y la defendimos técnicamente. Siempre la sustentamos en el hecho de que somos un país que produce petróleo. No hay otra forma de sustentar precios bajos del petróleo sino produciendo petróleo y refinándose petróleo. Entonces, al momento en que nosotros dejamos de producir petróleo, eliminamos el sustento sobre el que se sostiene el precio congelado de los combustibles. Y cuando liberen el precio de los combustibles o lo quieran hacer, ahí va a venir en cambio el beneficio para los importadores privados, porque obviamente, como ellos no tienen refinerías, su costo va a ser siempre el precio de importación y tienen que tener el precio liberado para que esto sea negocio al venderlo internamente y poderlo vender a un precio un poco superior al precio de importación. Entonces, finalmente ellos son los beneficiados de esto. Y por eso hemos dicho nosotros, estamos unidos, estamos movilizados los trabajadores para defendernos de dos cosas. Primero, de la privatización del resto de campos y segundo, de el incremento del precio de los combustibles que se va a venir. Que hay que buscar de dónde sostener. Y yo ahí sí voy a apelar al argumento de los ambientalistas de que no, es que le faltan recursos a la caja fiscal, que busquemos otras alternativas. Pero sí fue pegarse un tiro en el pie, el haber dejado de producir o haber votado para que se deje de producir el 16% de la producción petrolera exportable del país y que se deje de recibir el 4.6% del presupuesto general del Estado en ingresos. David, ¿por qué se incrementaría el precio de los combustibles, como usted está advirtiendo? Un poco para que la audiencia entienda qué es lo que se va a venir. Porque el gobierno ha dicho que a él, al actual gobierno, bueno, es decir, el presidente Lazo, esto no le va a afectar. Dice que el ministro de Economía ha dicho que inviten a los actores que promovieron el sí para que les den fuentes de trabajo. Esa ha sido la respuesta del ministro de Finanzas. Pero él señala que tres meses tomaría hacer esta especie de estudio para ver cómo empiezan a desmontar, pero que el problema va a ser para el gobierno de transición y el que viene, que van a tener que adoptar medidas como incrementar algunos impuestos, como el IVA, por ejemplo, o eliminar los subsidios. Exacto, a ver, es que, ¿cómo se mantienen los precios bajos de los combustibles? Se mantienen porque parte del consumo de derivados de combustibles que tenemos en el país se suple con producción nacional. Esa producción nacional viene de nuestro petróleo. Es decir, nosotros tenemos petróleo y tenemos refinerías. Entonces, por un lado, nosotros dejamos de, o dejamos de exportar parte del petróleo, el 16% de la producción exportable es lo que vamos a dejar de producir en este momento, o dejamos de exportar lo que disminuye el ingreso de divisas y los ingresos para el Estado, para concentrar la producción nuestra en refinerías, o por otro lado, dejamos de refinar para privilegiar la exportación. Si es que hacemos lo segundo, lo que va a pasar es que aumenta la proporción que nosotros importamos de combustible. Y si es que aumenta la proporción que importamos, obviamente aumentan los costos de ese combustible y pasamos a tener subsidio. Así que es lo que antes no teníamos porque teníamos producción nacional. Y ahí, la forma de compensar esa balanza es incrementar el precio. Eso es lo que van a querer hacer. Nosotros lo que vamos a sostener es que se mantenga la producción local, que tiene que, de hecho, ampliarse la producción local de derivados para poder más bajar los costos de la importación. Eso es algo importante que tenemos que exigirle al siguiente gobierno. Que aumente nuestra capacidad de refinación para poder bajar el precio o el costo, perdón, de los combustibles de producción nacional y poder mantener los precios congelados. De forma de que no se tenga que subir. Eso es por un lado. Pero, por ese otro lado, lo que van a hacer es efectivamente subir los impuestos. Porque no es que se puede decir, dejo de recibir 1.200 millones y ya. Un presupuesto que ya tenía déficit de 4.000 millones, pasar a un presupuesto que tiene déficit de 5.200 millones, es un golpe significativo a la población. Entonces, van a tener que tomar resoluciones. Y fíjense algo también, que esto hay que ser un poco minuciosos en el análisis. Fíjense que hubo candidatos presidenciales, la mayoría, que se treparon en las encuestas en la ola y apoyaron el sí, pero esto no fue accidental. Esto hay que compararlo también con los planes de trabajo. Porque si en los planes de trabajo están las famosas privatizaciones, las tapadas como alianzas público-privadas, para el sector de la energía y el petróleo. Es precisamente eso lo que estaba detrás de esa campaña por el sí. Entonces, hay una serie de intereses que demuestran de que aquí no es que esto era auspiciado y planteado por jóvenes defensores de la naturaleza, sino por capitales. Por capitales verdes y por capitales petroleros, por los capitales de la energía, que querían que el Estado reciba el golpe de gracia para poderse llevar los negocios que le pertenecen al Estado. Por ejemplo, en el caso específico de Daniel Novoa, él fue, digamos, de alguna manera el más frontal en dar incluso hasta sus argumentos de por qué apoyaría el sí como tesis en esta consulta popular. ¿Qué tipo de intereses podría tener él? Primero, a mí me sorprende… A ver, hay un adaje popular que dice si vas a hablar tonterías, le voy a poner suave en las palabras, si vas a hablar tonterías, di las consolvencias. Entonces, eso es lo que pasó en el debate presidencial, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo tonterías Novoa, David? Ya, pues a eso justo voy. Porque hablamos del costo de producción del barril del ITT. Que lo que dijo para justificar esto, dijo ese barril cuesta producir los 58 dólares y como yo estoy en el negocio del trading, entonces yo sé que esto se lo vende a 60 y apenas requiere a 2 dólares por barril. Se sacó del estómago la cifra. El costo de producción del barril del ITT el año pasado fue 17 dólares. Antes de eso, en 2019 y en 2020 fue de 10 dólares. La razón por la que sube de 10 a 17 es porque en 2022 se inicia el desarrollo de Ixpingo y se hicieron las inversiones para Ixpingo. Y aún con esas inversiones sube apenas a 17. Y el precio de venta de ese barril el año pasado fue de 82 con 71. Y cuando el precio de venta fue de 60, que fue en el 2021, igual tuvimos como utilidad de 967 millones de dólares porque el costo de producción era 10. Entonces, por eso decía que hablar tonterías con solvencia no hace inteligente al emisor del mensaje. Lo que pasa acá, y por eso hay que atar, hay que estar muy pendiente de los planes de gobierno, es que se está hablando de inversiones privadas, entiéndase privatizaciones en el sector de la energía y del petróleo, para llevarse los beneficios que se obtiene del petróleo, tanto en campos como en refinerías y como en toda la infraestructura. Entonces, la población también tiene que hacer un análisis un poquito más profundo de entender las cifras, de investigar las cifras, porque aquí, no por decirlo con solvencia, las hace verdad. Y yo escuché mucho decir, fíjense cómo manejaron las cifras. Sí, yo puedo decir cualquier cifra, pero si está errada esa cifra no sirve para justificar un argumento que es mentira, además. Entonces, lo que se hizo aquí fue darle un golpe al Estado ecuatoriano y sobre todo a la empresa estatal, que es a la que pretenden quebrar hace rato, para justificar la privatización del negocio del petróleo y de los derivados. David, ¿de dónde sale esa cifra de 1.200 millones de dólares que dice el gobierno y que usted también la repite, que dejaría de percibir el Estado por no poder exportar esta cantidad de crudo que se produce en el bloque 43? Y le pregunto esto porque hay sectores que señalan que esa cifra no está pegada a la verdad, que lo que se produce en el campo 43 o en el pozo 43, como se diga, llegaría apenas a 300 a 400 millones de dólares. Miren, esto es matemática, porque cuando hay dudas simplemente hay que recurrir a la ciencia nomás. Esto es matemática simple y llana. Les voy a dar las cifras de cómo se calcula esto. El año pasado se produjeron 18.4 millones de barriles de este bloque, el bloque 43. El precio de venta promedio de esto, y por si acaso todo esto está publicado, lo pueden encontrar en el informe estadístico de Pepe Ecuador, que está en la web, el precio de venta promedio del crudo NAPO, que es el crudo que se produce en este bloque, fue de 82.71. Si hacemos la multiplicación, nos dan ingresos por cerca de, si no me falla la memoria y la matemática, en este rato cerca de 1.534, 1.527 millones de dólares por ahí. ¿Cuál es el egreso? El egreso se tiene los mismos 18.4 millones de barriles multiplicados por el costo de producción, que fue de 17 dólares por barril. Si hacen esa multiplicación, les va a dar que los egresos fueron de cerca de 300 y pico millones de dólares. Si restamos de ingresos menos egresos, nos queda 1.500 menos 300, perdón, 1.200 millones de dólares en utilidades. Si queremos analizar el histórico más atrás, porque yo les he planteado incluso algunos escenarios de precios, digamos que en 2021, el precio de venta era de 60 dólares del barril, y haciendo la misma operación con la producción de ese año, los costos de ese año, etc., las utilidades fueron 967 millones de dólares. Y si nos vemos al año de la pandemia, en el 2020, que fue el precio más bajo que hemos tenido del petróleo, 32 dólares por barril fue el precio por medio de venta en ese año, tomando en cuenta de que incluso Bo Díaz que llegó a negativo el precio del petróleo. En ese año tuvimos 467 millones de dólares en utilidades. Es decir, ni siquiera en un escenario de pandemia vamos a tener las cifras que nos dijeron en la campaña ambientalista. De ahí se saca. Pregúntele al señor Nuevo a que les calcule de dónde saca el 58 dólares por barril de costo de producción, a ver si les puede responder. Porque esto es con matemática. Que aquí no basta de decir yo digo y tú dices. Aquí se demuestra el cálculo. Uno más uno es dos, dos más dos es cuatro. Así de simple. Entonces, si es que el señor no muestra la matemática de sus cálculos, está mintiendo. Y eso es así de sencillo. Y nosotros podemos demostrar absolutamente cada cálculo que hemos hecho. Porque además somos los trabajadores que estamos en el campo y generamos las cifras. Porque usamos las cifras oficiales que están publicadas. ¿Y por qué usamos la ciencia para demostrar nuestras aseveraciones? Aquí no hay pasiones como del otro lado ni mentiras malintencionadas. Lo que hay es matemática y la matemática sirve para resolver esos problemas. Ahora, David, yo si quisiera, digamos, más allá de lo que han hecho los candidatos, en este caso específico Novoa, que digamos fue el que en el debate, a mí, de las tantas cosas que dijo Novoa, la del Yasuní fue la que más me quedó me quedó sonando porque, claro, un mensaje de ese tipo de un candidato de derechas ahora usted nos está dando obviamente muchas más luces para poder entender hacia dónde estaba direccionado justamente su respuesta. Pero, mucho antes de la consulta del 20 de agosto, el tema del Yasuní siempre fue utilizado demagógicamente y políticamente para tratar de captar votos. ¿Por qué? Porque las causas ambientales, el cuidado de las mascotas, los animalitos, ahora te dan muchos votos, ¿no? Entonces, a Guillermo Lazo en las campañas del 2013, del 2017 y del 2021 siempre le vimos muy comprometido con el tema del Yasuní o los Yasunidos, siempre estuvo muy bien acompañado de ellos, hacía foros, debates, conversatorios, ayer nomás hubo un tuitero que se dedicó a remover el timeline de Guillermo Lazo en aquellas épocas y sacó como unos cinco o seis tweets en defensa del Yasuní, mientras su ministro decía que iba a desconocer el resultado de la consulta. A su criterio, ¿fue manipulada la información que tenía que ver con, digamos, el impacto ambiental? Tomando en cuenta de que sí, que se trata de una zona ambiental muy sensible como es el ITT, que todos queremos cuidar, nuestra casa grande, el planeta, el ambiente, el agua, la vida, los animales, etcétera, 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 pero, ¿se sobredimensionó el tema de la afectación de los proyectos petroleros que se estaban desarrollando en el ITT o en realidades que estamos ya depredando la selva en Ecuador? Bueno, sobredimensionado, incluso fíjense de algo importante, ¿no? De hecho, el bloque 43 está la mitad dentro del parque y la mitad fuera del parque. Si la intención era defender el parque, lo lógico hubiera sido que la pregunta sea prohibir la operación dentro del parque. ¿Por qué prohibir la que está fuera del parque? De hecho, Tiputín está fuera del parque. Entonces, ahí se ve primero que la intención no era proteger el parque, sino parar la producción petrolera y darle un golpe a la empresa estatal. Entonces, vamos por ahí. Segundo, en 10 años de operación no ha habido una gota de clodo derramada en el ITT. Porque, obviamente, este es el primer campo que hemos desarrollado técnicos ecuatorianos de la empresa estatal desde cero en muchos años. Todo el resto de la operación petrolera del país ha sido heredada de Texaco, de Occidental, de Perenco, pónganle nombre. Pero acá, en muchos años este fue el primer bloque que se hizo desde cero y se hace desde cero con otra concepción de producción, con la del cuidado ambiental. Ingeniería está para resolver, con la ciencia estamos para resolver este problema de cómo extraigo crudo de una zona tan sensible sin afectar tanto el medio ambiente. Y digo tanto porque, obvio, siempre va a haber una afectación. ¿Cuál fue la afectación? 80 hectáreas. De un total de un millón de hectáreas. Y de las 80, 40 están en el parque. En total fueron 40 hectáreas dentro del parque de un total de un millón de hectáreas dentro del parque. Entonces, esa es la realidad. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Yo coincido, Alexis, con esto. Tenemos una campaña de años, no de hoy, de años, de ONGs, ambientalistas, financiados con capitales extranjeros en el país. Hemos llegado a cambiar hasta las mallas curriculares, hemos llegado a cambiar hasta los objetivos de las organizaciones sociales. Porque organizaciones sociales y campesinas que antes luchaban como principal por el derecho a la tierra, por ejemplo, se olvidaron de la lucha del derecho a la tierra y pasaron a luchar por todas las otras cosas aparte del derecho a la tierra. Es decir, que se olvidaron de las concepciones de clase, organizaciones sindicales que se olvidaron de la lucha por los derechos laborales y pasaron a luchar por toda la política de las organizaciones ambientalistas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en resultado? El resultado es que tenemos una incidencia de una política internacional, porque esto es geopolítica también, del interés de los capitales verdes, de una campaña de años que sabíamos que era difícil mirarnos en un mes, pero que por lo menos hemos logrado destapar y desnudar. Nosotros hemos dicho que la victoria de los trabajadores en este punto no es la consulta, es haber desnudado el papel de las ONGs financieras desde el extranjero en las organizaciones sociales y populares y que por lo menos la ciudadanía empieza a cuestionarse en este momento por qué es que viene plata de afuera a decirnos por qué pelear y por qué no pelear y qué efectos puede tener eso en nuestro propio desarrollo. Usted dice David que las organizaciones sociales se prestaron, no creo que a estas alturas sean tan ingenuas, se dejaron engañar o se dejaron utilizar. Bueno, no, a ver, es que esto no es de hoy, ¿no? Esto no es de hoy, hay que decir, el dinero de las ONGs está en organizaciones populares hace rato, ¿sí? Y hay un dicho que dice quien pone la plata impone la política. Es así de simple. Entonces, por eso es que nuestro mensaje a la ciudadanía, a la población, nosotros lanzamos una consigna que es levantar la independencia política de la clase trabajadora, levantar la independencia política de las organizaciones populares, que viene precisamente de rechazar la influencia de organizaciones financieras del extranjero para que impongan la política de lucha en nuestras organizaciones. Y de esa manera nosotros poder levantar de manera autónoma las propuestas para nuestro propio desarrollo. Entonces, la victoria que tenemos hoy acá es precisamente esa, la de que hemos empezado a desnudar, de que la gente ha empezado a hablar de esto. Ahora se escucha a muchos hablando de los bonos de carbono. Cuando vinieron los primeros bonos de carbono, los bonos azules en las Galápagos, nadie entendió de qué era. Hoy la gente entiende de dónde vienen y para qué están. Y saben que esto es condenar al país a una neodependencia de capitales verdes ahora y que contra esa política tenemos que luchar. Entonces, es importante el haber destapado esa discusión y que la gente empiece a cuestionarse y a pedir cuentas también del financiamiento de estas organizaciones, porque nadie rinde cuentas. Vayan y pregunten de dónde reciben plata las ONGs y nadie sabe. Pero el asunto es que en la práctica esto viene de capitales internacionales y como he dicho, nadie financia algo si no tiene un interés de paz. Ahora David, estamos en medio, ya en pocos días más comenzaremos la segunda parte de esta campaña electoral para la presidencia de la República en estas elecciones anticipadas. Los dos binomios, tanto la señora Luisa González como el señor Daniel Lovoa, deberían en esta fase revelar qué es lo que van a hacer para enfrentar en este corto gobierno de transición los problemas que este resultado en la consulta popular les va a generar, deberían ser explícitos y decir vamos a hacer esto y esto y esto para acatar esta decisión y compensar lo que no se va a recibir. Por supuesto y además tienen que transparentar las cifras porque aquí no basta decir, como he dicho, el costo de producción es 58 dólares y vaya y vea de dónde me lo saqué. No, aquí a la gente hay que demostrarle las cosas, hay que explicarle bien las cosas. Hay que decirle esto lo saco de aquí y de acá, uno más uno es dos y luego decirle cómo vamos a solucionar. Los trabajadores hemos levantado hace rato la solución para esto que es la industrialización del país. Como dije hace un momento, el problema del costo del precio de los combustibles se resuelve si nosotros levantamos nuestra capacidad de refinación. Para eso deberíamos hacer o repotenciar nuevamente la refinería de Esmeraldas o finalmente lo que ha propuesto la señora González es que retomar el proyecto de la refinería del Aromo en Manaví. Así es, cualquier proyecto que aumente la capacidad de refinación del país tiene que hacerse porque mientras nosotros sigamos exportando petróleo crudo e importando derivados de su mayor cantidad vamos a seguir también avanzando la balanza comercial negativa que es lo que ya ha empezado a ocurrir en algunos puntos y el problema no es del petróleo porque en esta campaña también nos dijeron la de la consulta nos dijeron ahí está de que el petróleo no sirve para nada de 100 porque vean ustedes como ahora la balanza comercial es negativa ahora ya importamos más de lo que exportamos y esos son dólares que se van de nuestra economía de paso tanto que les preocupa la dolarización exactamente pero la propuesta y la respuesta de ellos a eso fue dejemos de producir petróleo o sea no hay congruencia no hay raciocinio en las cosas cuando la respuesta no es dejemos de producir petróleo sino aumentemos la capacidad de refinación eso es lo que hay que hacer hay que industrializar hay que tener por ejemplo acá mover la industria pesada instaurar la industria pesada en el Ecuador aquí no tenemos capacidad de hacer máquinas y tenemos que extraer hasta los taladros de perforación hablando de la industria petrolera no porque decían ah la muestra de que aquí se benefician las empresas chinas es que hay taladros chinos no ellos prestan un servicio y hay un taladro chino porque aquí no tenemos taladros y la lógica se vería hagamos taladros pero para eso tenemos que desarrollar la industria pesada la sidra rústica claro entonces entonces la propuesta de los trabajadores siempre va a ser la industrialización quienes se han opuesto y se siguen oponiendo a la industrialización el día de hoy es la clase empresarial oligárquica que nos domina y se beneficia de las importaciones y del comercio internacional de importaciones y ahora los capitales verdes porque quieren condenarnos a nosotros a vivir en un país en donde no se haga operaciones industriales sin embargo quieren seguir consumiendo celulares quieren seguir consumiendo automóviles viajando en avión movilizándose en auto exactamente no hasta las bicicletas Alexis porque alguna vez decía fíjense que la fibra de carbono ¿de dónde creen que viene? ah claro soy del petróleo también entonces hay muchas cosas que tienen que llevarnos a un debate mucho más racional la bandera que levantamos los trabajadores es la bandera del desarrollo nacional ahora David tenemos a propósito del tema de la capacidad de refinación y la propuesta de retomar nuevamente el proyecto este de la refinería del aromo ¿cuál es el dato real de la reserva petrolera que tiene el Ecuador? porque eso también nos daría digamos por un lado pensar en que si es necesario construir un un campamento que nos va a costar no sé tres mil cuatro mil millones de dólares pero cuál es la capacidad que tenemos a futuro cuál es la reserva de petróleo de Ecuador ahora ojo teniendo nosotros capacidad de refinar podemos traer petróleo de Venezuela de Colombia de cualquier otro lado para refinar nosotros también pero cuál es la reserva real que tiene el Ecuador en tema petróleo exactamente en el tema de reservas del Ecuador es el tercer país de América Latina con mayores reservas de petróleo después de Venezuela y de Brasil tenemos reservas que Colombia Colombia que tiene el doble de producción petrolera que nosotros claro el golpe que acabamos de darle ahorita a las reservas es ahorita acabamos de cortar las reservas del ITT en el ITT había cerca de 500 millones de barriles en recursos se llaman recursos porque todavía no habían los permisos ahora se van a quedar como recursos porque se quedan bajo la tierra entonces hay un golpe que se le dio ahorita a las reservas también obviamente pero todavía nos falta hacer mucha exploración petróleo tenemos para 20 o 30 años más y eso también era otra de las mentiras a mí desde que estudié ingeniería en petróleo hace casi 20 años me decían no para que estudiar eso si petróleo se va a acabar 20 años después aquí sigo entonces en realidad el país el oriente ecuatoriano esta cuenca oriente en el Ecuador es muy rica en reservas petroleras todavía tenemos mucho que explotar hay que hacerlo de manera racional hay que entender la importancia de esas reservas y utilizarlas para nuestro propio desarrollo hay que industrializarlos de hecho la ley de hidrocarburos determina que el fin prioritario de la explotación petrolera tiene que ser su industrialización y eso no se ha cumplido entonces es importante que nosotros empecemos a entender esto que tenemos que hacer un plan como país para desarrollar nuestra industria y empecemos a desarrollar no solo la industria de refinación sino la petroquímica también porque además cerca del 25 a 30% de un barril de petróleo se ocupa en otras cosas que no son combustibles plásticos medicinas que no se sabían que el ibuprofeno o la aspirina vienen del petróleo también la ropa el poliéster viene del petróleo es decir los fertilizantes como la uria porque a veces nos decían no comemos petróleo no, si comemos petróleo si los cultivos se fertilizan con uria que viene del petróleo entonces hay que empezar a entender lo que tenemos que hacer de manera soberana como país para poder desarrollarnos también adecuadamente y de manera soberana para que el día de mañana no sufras lo que han surgido otros países que te bloquean y te dejan sin nada si tú tienes industria propia lo puedes soportar y lo puedes aguantar para beneficio de la población ahora David en estas constancias en este contexto ¿qué va a pasar y a Petroecuador no va a poder aspirar a por ejemplo participar para poder transportar el petróleo por el OCP que está en manos privadas a ver de lo que se transporta en el OCP la producción de EBITET era cerca del 1 tercio de lo que se transporta en el OCP y el OCP estaba subutilizado es decir se estaba transportando cerca de 150 mil barriles por día en una infraestructura que si no me falla la cifra tiene capacidad para 450 mil barriles por día hoy vamos a empezar a transportar cerca de 100 mil barriles por día es decir la cuarta parte de la infraestructura ahora esto no quiere decir que a futuro no se pueda utilizar bien porque si se siguen exportando las reservas de acudo que tenemos en el oriente podríamos ocupar la infraestructura del OCP es importante primero que esta infraestructura regrese a manos del Estado como tiene que regresar a finales de este año porque además eso permitiría ahorrarle al Estado cerca bueno el cálculo era con la producción pero era cerca de 2 mil 500 millones de dólares lo que se ahorraría el Estado con revertir la concesión esto habría que volver a recalcular después de que se pierde la producción del ITT pero era el cálculo que teníamos hasta ese momento entonces es importante revertir esa infraestructura porque además es importante que nosotros unifiquemos la infraestructura nacional mientras tengamos infraestructura privada operando por su lado no podemos establecer un plan como país para poder utilizar de manera centralizada y planificada toda nuestra infraestructura para beneficio 100% de la nación entonces es importante que estas infraestructuras que están en manos privadas se vayan revirtiendo conforme vayan terminando los contratos para que la empresa estatal pueda hacer una planificación adecuada David para finalizar y una respuesta breve me piden que le traslade esta inquietud si hay experiencias como estas en otros países donde se ha limitado la explotación petrolera y cuál ha sido el resultado no solo petrolera sino extractivista en general o esto digamos lo de Ecuador es ahora mismo algo único en el mundo no en petróleo los campos petroleros no se abandonan de hecho nos decían ah no es que el abandono tenía que estar planificado en la península de Santa Elena tenemos un campo petrolero que tiene 100 años produciendo y no se lo ha abandonado porque los campos no se abandonan los campos siguen produciendo mientras siguen siendo rentables lo que se abandona es pozos pero no campos entonces esto no ha ocurrido de hecho en Brasil están discutiendo en este momento algo similar respecto de la cuenca de la desembocadura del río Amazonas donde hay buena cantidad de reservas petroleras y el presidente Lula ha dicho que primero tiene que producirse los recursos es decir que no están yendo por ese camino nosotros vamos a hacer la muestra de lo que va a ocurrir y de aquí a un año Alexis simplemente de aquí a un año vamos a ver lo que va a pasar con las provincias de Brellana y Sucumbíos y vamos a poder ver los defectos y mostrarle al mundo los defectos también de lo que está ocurriendo es decir esto no ha pasado en ninguna otra parte y de pronto vamos a hacer el laboratorio del mundo para ver qué pasa en lo social en lo ambiental inclusive porque vamos a ver qué pasa con esta parte del bloque que tiene el parque nacional ya se unió una vez que abandone la empresa petrolera la zona ¿a quién le toca la reparación ambiental David? ¿a quién le toca la reparación ambiental de este campo y si hay la experiencia para eso? más que la reparación ambiental el problema es que lo que van a proliferar son las actividades ilegales y esto ya ha pasado en otras zonas como el parque nacional Cuyabeno por ejemplo el norte del parque ya se ve tal ilegal de árboles porque lo que ocurre aquí es que 800 de los mil trabajadores directos eran de las nacionalidades quichuas y guaranis que están en la zona déjenle sin trabajo qué es lo que va a pasar y quién va a venir a reemplazar esas fuentes de empleo las actividades ilegales y vamos a ver después por ejemplo las maderas ilegales con la tal ilegal devastando el parque ahí sí entonces vamos a ver qué es lo que pasa y esto ya lo advertimos nosotros también al norte del parque nacional Cuyabeno ustedes pueden ver 15 o 20 plataformas de madera diarias circulando porque nadie controla la deforestación porque el estado no puede controlar ni las cárceles peor aún se va a ir a controlar un parque en la frontera tenaz muchísimas gracias David muy amable por habernos acompañado en esta entrevista muy gentil David un fuerte abrazo con todo gusto la orden un abrazo lo propio para David Almeida secretario de la asociación nacional de trabajadores de empresas de la energía y del petróleo que ha estado con nosotros 8 con 30 minutos una pausa luego regresamos con el reprise de la entrevista que realizó nuestro compañero Orlando Pérez al expresidente de la república Rafael Correa Delgado y del petróleo y del petróleo y del petróleo y del petróleo y del petróleo